Experiencias, propuestas y reflexiones. Nuevamente nos encontramos en Clave Sinodal, noticias del sínodo en América Latina y el Caribe. La Asamblea de la Región Caribe avanza en Santo Domingo y ha coincidido con el inicio de la cuaresma. Monseñor Jorge Lozano, Secretario General del CELAM, se ha referido al mensaje del Papa para la cuaresma de este año. Escuchemos. Estamos iniciando este tiempo de cuaresma que nos lleva hacia la Pascua. Y el Papa Francisco nos ha propuesto un mensaje donde toma una imagen muy conocida por nosotros. La experiencia de los discípulos en el Monte Tabor. Y esto lo vincula con la sinodalidad. Hay, por un lado, un inicio de un camino que es ascender. El Papa nos dice eso implica subir a la montaña, dejar de lado la mediocridad, la rutina, para desplazarnos. Y este desplazarnos no es ir cada uno por su lado, sino caminar los tres discípulos juntos, Pedro, Santiago y Juan, detrás de Jesús para una experiencia de luz. ¿Qué es lo que contemplaron en la montaña estos tres discípulos? La divinidad de Jesús, la gloria. Se pudieron colmar el corazón de felicidad, de alegría, de belleza. Pero terminada esta experiencia, Jesús les dice a ellos que hay que volver a bajar. Les dice, no tengan miedo, vamos. Y bajando entonces, vuelven con esta experiencia cargada de comunión, de encuentro con Jesús, para poder seguir caminando juntos. Fíjense que esto es como una especie de expresión plástica del camino sinodal. El esfuerzo, la ascesis de dirigirnos, de caminar junto con otros y después ir de nuevo a lo cotidiano para que esta experiencia de encuentro nos ayude a caminar y compartir la alegría de la fe. La hermana Daniela Canabina, secretaria general de la CLAR, nos comparte la importancia de la espiritualidad en este camino sinodal y cuaresmal. A mitad de la celebración de la Asamblea Regional del Caribe, en esta fase continental que estamos realizando como Iglesia Universal en preparación al sínodo sobre la sinodalidad, inicia la cuaresma. Un tiempo de gracia, por cierto. El Papa Francisco, en el reciente mensaje para vivir este tiempo, nos dice que nuestro camino cuaresmal es sinodal. Porque lo hacemos juntos, porque recorremos juntos la misma senda, como discípulos del único Maestro. Pero por sobre todo, la invitación que nos hace el Papa Francisco pasa por reflexionar sobre la relación que existe entre ascesis, cuaresmal y la experiencia sinodal. En esta mañana, orábamos todos juntos sobre lo que significa la cuaresma sinodal. Es un tiempo para vivirlo en camino, sin instalarnos, con la mirada fija en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. La cuaresma sinodal, por cierto, nos coloca frente a un tiempo de decisiones, de determinadas determinaciones, como decía nuestra querida Santa Teresa de Ávila. La cuaresma sinodal es un tiempo propicio para la conversión personal y comunitaria, para el perdón y para la restauración de la comunión. La cuaresma sinodal es un tiempo para el discernimiento y el compromiso de lo que juntos vamos generando en este proceso de conversión y de conversación espiritual. La cuaresma sinodal es una invitación a recuperar el discipulado como experiencia, por cierto, de vida fundante y a seguir el camino de aquel que se hizo solidario con tantas pobrezas, especialmente los más desvalidos, los desprovistos de dignidad y de derechos, los más excluidos. La cuaresma sinodal, por cierto, debe hacer espacio al espíritu, ponerlo en el centro de nuestras reflexiones, aprender a sintonizar con los latidos de Dios y el grito de los más afligidos. La cuaresma sinodal debe ayudarnos a desprendernos de todo aquello que es accesorio, superfluo. En esta Asamblea Regional del Caribe y las que seguirán en continuidad a esta celebración, la de los países bolivarianos en Quito, la del cono sur en Brasilia, por cierto, que es una invitación a estar con los ojos bien despiertos, para reconocer nuestras limitaciones, que son muchas, pero para también reconocer todo lo que el Espíritu nos va regalando y va gestando en este camino de comunión. ¡Feliz cuaresma sinodal para todos! En este tiempo de cuaresma también es necesario abrirnos al Espíritu y dejarnos convertir. Así lo explica Cristian Paul de la Isla Dominica en las Antillas. Adelante. En el proceso sinodal, nosotros usamos un método para escuchar y dejarnos transformar, por la metáfora principal de alargar el espacio de nuestra tienda. Y para alargar el espacio de nuestra tienda, primero tenemos que destruir nuestros muros, tenemos que ampliar nuestros muros. Y para ello, como nos está diciendo el Papa, tenemos que escuchar la voz del Señor, tenemos que escuchar la voz de Dios. Y este proceso de destruir los muros, como el Papa nos dice, es un camino abierto, es un camino en proceso. Y este camino requiere esfuerzo, sacrificio y concentración. Y ahora que estamos iniciando el tiempo de la cuaresma, un tiempo de penitencia, es un momento propicio para abrir nuestro espíritu, para dejarnos convertir. Es un proceso de dejar ir, y también el Papa nos dice que este camino cuaresmal es un proceso sinodal. Esto significa que no estamos solos, sino que estamos caminando juntos. Y esta ha sido nuestra experiencia en este encuentro regional de la Asamblea Continental. Y esto es una manifestación de lo que estamos viviendo. Y la experiencia sinodal y la propia cuaresma, está enraizada en la tradición de la Iglesia y al mismo tiempo abierta a la novedad del Espíritu. Y tenemos que ser conscientes que no estamos comprometiendo nuestros valores fundamentales de la fe para ser abiertos o para parecer abiertos. Y estoy, yo he leído el mensaje del Papa para la cuaresma como una urgencia para escuchar y una urgencia para dejar su transporte. También el sacerdote haitiano Maxo se ha referido a la importancia de la cuaresma en este camino sinodal. Escuchemos. En este contexto de la fase continental, el mensaje cuaresmal del Papa Francisco nos invita a caminar junto con Jesús como lo hacían los apóstoles. Ahí entra el tema del camino sinodal, que a veces nos parece un camino peligroso, difícil, que nos asusta. Pero al final, lo que nos espera es algo lindo, asombroso, maravilloso, que nos puede ayudar a entender y comprender mejor la voluntad de Dios. Y más, la misión nuestra en la Iglesia. Para mí, el camino sinodal está arraigado en la Iglesia, está abierto a la novedad, es fuente de inspiración para nuevos caminos. Seguimos en Clave Sinodal, noticias del sínodo en América Latina y el Caribe. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.